Unos labios temblorosos por el miedo al que dirán Unos ojos que ven todo pero guardan el secreto de lo que pasará Un testigo silencioso esperando ese momento de poder comerte a besos De poder sentir tu piel y que pruebes de mis manos Lo que no tienes con él Pide todo lo que quieras, lo que pidas te daré Desahógate en mis brazos, no te voy a detener Haz como que no ha pasado lo que acaba de pasar Amame como tú quieras que él jamás se va a enterar Tu testigo silencioso aquí te esperará Cuando quieras regresar Un testigo silencioso Que siempre te da todo Cuando vienes a buscarme por instinto de mujer Porque pruebas de mis manos Lo que no sientes con él Pide todo lo que quieras, lo que pidas te daré Desahógate en mis brazos, no te voy a detener Haz como que no ha pasado lo que acaba de pasar Amame como tú quieras, amame como tú quieras Amame como tú quieras que él jamás se va a enterar Grita todo lo que quieras, no te voy a detener Desahógate en mis brazos, lo que pidas te daré Tu testigo silencioso aquí te esperará Cuando quieras regresar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video